Cuando vean la película, sí la ven. Y pasa. Excelente. Bienvenido a The MGC Plot Podcast. Este que está aquí es Raspi Media Villa. Conmigo siempre se encuentra Ana y Isabel. Y de qué vamos a hablar en el podcast de hoy. Vamos a estar hablando de una película nueva de Netflix que se llama Hitman. Hitman. Cabe señalar que esta película estrenó el año pasado en el Toronto International Film Festival. Yup. Yo la vi. Me arrepiento de verla después. Medio como homo. La mito, la mito. Medio como. A empezar a hablar de ella muy bien allá en el festival y dije, ah, saca un tiempo, pero estaba tratando de concentrarme en ver películas. Típicamente yo hago esto. Trato de concentrarme en ver películas que no tienen release. Porque entonces yo no sé cuándo van a salir. Yo prefiero adelantar películas que no tienen release. Y las que tienen release, pues, si tengo rengas, las cojo. Si no, pues no las cojo. Y por eso no las vi. Ya sabía que estaba vendida por Netflix. Yo iba a esperar, pero yo no iba a esperar que yo a tal vez me toque así. Un año entero. Que tirarla. Pero nada, sí, Hitman. Netflix salió en cine la semana pasada y ahora las dos semanas sale en streaming. Creo que es el viernes, si no me equivoco. No sé. Don't come on. Siete. Siete. Siete es un. Siete es un. Siete es viernes, sí. El viernes. Sí, el viernes. El viernes, entonces. Bueno, terminaste de verla. La terminé de ver. ¿Qué te pareció? Yo tengo mixed emotions de esta película. Literalmente yo salí de mi cuarto y le dije, mami, ¿qué fue esta película? Pero honestamente, con toda la gracia del mundo, la película me gustó, entretenida, este, maybe la vería de nuevo, en verdad, maybe como que le doy una segunda oportunidad porque no... Quizás estabas muy ocupada, tú tienes muchas cosas encima. Sí. Por eso también afectaría. Sí, esto de la muerte este año y con tantas actividades... No, no, pero... Esto es muy importante, no pasa, yo tengo tiempo. No, 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 pero yo salí de mi tiempo y la vi y no está mala la película. O sea, mi primera impresión fue que yo acabo de ver, literalmente. Esto fue lo que... Mi primera impresión fue que yo acabo de ver. Mira, yo... Mira, yo me acordé a la gente en Toronto diciéndome, la película Staphon, el tipo, ¿cómo se llama? Glenn Powell. Glenn Powell, es quien... Y bueno, es quien se robó el show, la verdad. Pero es como... Es como... Sí, es como la locura de historia, es la verdad, es como que una locura de historia. A mí no me fascina tampoco, pero la verdad es que yo no soy muy fanático de las comedias románticas de las películas. Yo no soy muy fanático. Yo sí. Yo no soy... O sea, me tienen que dar algo como... Anyone but you. O sea, que es bien corgi, bien... O sea, es una comedia romántica bien 90s. Esto... Pues nada, vamos a entrar en detalles ya de qué funciona y de qué no funciona, pero... Pero esto... Es que creo que como que trataron de hacer un romcom, pero estuvo un poco como que pressured a hacer romcom y como que se desviaba. A veces me tenían los románticos, pero después iban a la acción y después era como que este revolú... Psicológico. Era como que muchas cosas en una. Muchas cosas en una. Eso es así. Y tenía potencial para hacer un buen romcom. Eso es así. Vamos a hablar... ¿Cómo empezamos? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cómo empezamos? Dime que yo no sé ni qué voy a empezar porque estaba ansiada. Ok, vamos a hablar de qué funcionó primero. Ok, para mí funcionó mucho la actuación de Glenn Powell y me gustó, como que se destacó demasiado en esta película y me encantó el fact de que él quiso llevarlo de ser hitman a otro nivel. y él como que leer a las personas que obviamente lo contrataban y como que dejarse llevar por como eran esas personas llevar un personaje a ellos y creo que eso me gustó mucho y como él lo trabajó también. Creo que eso funcionó bastante en esta película. Para mí eso es lo más que brilla y lo ves en el poster. El mismo poster, tú ves que estamos viendo diferentes personajes que él interpreta en la película y ya tú te das como que esa iniciativa de no, esto va a estar, perdón que hable malo, pero hay que hablar malo de acuerdo. Es como que esto va a estar, y es lo que todo el mundo ha dicho, es él quien ha cargado con la película y la actuación y las diferentes personajes que hace y él es un hitman pero no es, no es un hitman, o sea, él interpreta a un hitman, o sea, es una actuación de otra actuación. Y también el switch de como que él ser un nerdy porque eso fue algo que me impresionó demasiado cuando yo empecé a ver la película. Yo pensé que iba a tener al Hot Glenn Powell de Anyone But You, pero en un momento veo a esta persona que es un nerd con espejuelos, balba, así se viste bien este nerdy por decirlo así y de momento me presentan a todos estos personajes y es como que wow, definitivamente como que se destaca demasiado. O sea, los acting chops son los que se destacan obviamente, o sea, él demuestra, yo lo he demostrado anteriormente en muchos proyectos porque el tipo también ha tenido tremendos proyectos pero en esta película específicamente él demuestra hey, yo puedo hacer de todo. O sea, el tipo de de tipo de rol y te acuerdo contigo yo creo que es una de las cosas que sí más funcionan en esta película. Algo más que funcione en la película. Este, en verdad, ok, la dinámica entre los personajes está buena pero como que me hubiese gustado ver más de ellos en cuestión de como que la parte romántica y como que sí te la enseñan pero está como rápida. sí, está rushed out. Yo creo que la química entre Adriana Adriana Arjona y él funciona pero vemos bien poco de ellos. Yo creo que eso siempre es la... Y para hacer un romantic comedy es como que ¿y el romantic? Sí, ella está. Porque la comedia está, eso está. La comedia y la acción está y no es una acción brutal pero los momentos tan dinámicos están. Bueno, entonces, ¿qué no funcionó? La historia. Mira, esto de las películas y que la historia no funcione está brutal. Como que está difícil porque no está mala. Como que la película está buena pero como que le faltaban cosas y como que me dejaron me dejaron como que quería ver más. Es que está over the place en muchos aspectos y vamos y o sea lo que tú mencionabas de la química entre Diana y Glenn que está pero no se fue se sorrena al fullest o sea no se sorrena completo. Ok, esto es una película basada en hechos reales o sea basada en hechos inspirada no es basada inspirada en hechos reales y yo creo que quisieron tú lo mencionas hasta ahorita quisieron abundar demasiado expandir demasiado historia y como que se fueron por unos recovecos con la historia y con los personajes también los personajes están cool me debo ir pero se fueron con unos recovecos que no te quedas como que no están atados en ningún momento tú ves que sí como que no está ese ese orden ese esa si le faltaba y y pues sí y me da eso es lo que dice la historia es que la realidad y es bien decirte que digamos esto pero se supone que lo más importante en una película es su historia es su guión y su como sea está construido para que la gente puede para que todo haga sentido y la gente se enganche y pues al estar un over the place tú te quedas como que ok pues pues dale sigue a ver qué pasa porque sí porque como que no te mueves te quedas en este limbo y la actuación no lo son todo tenemos que tener algo más y sí yo creo que lo que ya pues nada más de chave es que ese final también es un happy new roster es un parité esto se convierte en un parité o sea basado en hechos reales o sea inspirado en hechos reales pero al final se convierte en un parité claro en que todo estaba bien o sea no hay consecuencias yo quiero yo quiero que tú sepas que mi cara cuando pasó ese final que me cambiaron literalmente me hicieron un mega plus twist y una mega transición para esto yo me quedé así yo me quedé yo llegué a pensar que el hijo que estaba cargando en los brazos era de su ex que le estaban hablando yo pensé que era él hasta que me enseñan a la muchacha y yo me quedé pero y qué pasó aquí le di para atrás para ver si fue qué pasaron si me dijeron ah cinco años después no 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 dijeron nada literalmente pasaron de esa de o sea cuando vean la película así la ven y pasaron excelente ese es el intro te van a preguntar si la ven pasaron de este momento no voy a no quiero tirar el suelo pero pasaron de este momento es dando su clase y boom vivimos felices esa viral fue rush fue bien a la filisa fue como que vamos a acabar esto ya porque no sabemos cómo va a estar estos placabecos lo que hicimos fue regulo con estos tweets and turns y dale y miralo así sí te doy ese punto y es verdad es muy válido es muy válido oye no dejas de ser entretenida y funny no claro la adaptación de Len Power es muy buena pero la historia fue la historia fue en tener continuidad en tener o sea en siendo bastante hechos reales hay un montón de cosas que se desvían de la realidad y se convierten en una fantasía yo sé que este es Hollywood me van a explotar los comentarios ustedes están sobre el piso pero este es Hollywood I know pero al final los inscritos los créditos le dan mucho énfasis a la persona de la verdad real pues entonces ¿dónde está? no le quites no le quites no le quites ese valor que trae emocional de lo que él hizo que yo encuentro que fue muy impresionante como persona lo que pudo hacer eso sí you know sí tiene tiene sus tatallitos tiene sus tatallitos entretiene claro no es para verla en el cine es para verla en Netflix claro si tú quieres no si estás bueno si estás aburrido y te quieres sentar a ver una película pues ves Hitman como que te va a entretener saca tu postcon y la vas a pasar bien pero una película para verla en el cine exacto por eso lo que salió en el cine bueno en Puerto Rico nunca salió en el cine pero en Estados Unidos sé que salió en los cines pero no he dicho de estar en los cines típicamente Netflix lo que hace es que la ponen una semana y después la ponen en streaming si podemos hacerlo ahí no hay que si si tienes que si la tienes en el cine por la ver yo odio es que yo odio decir eso yo odio decir eso porque uno va al cine y pasa un buen un rato en el cine el cine es divertido pero como que hay películas que no vale la pena ir a ver al cine es que este año y digo a ti te acabo más también porque te has tocado muchas cosas que yo he visto pero ahí me ha dado bien duro con muchas películas que no puedo recomendar ir a ver al cine claro entonces este año se ha descracado por películas que verdaderamente no deberían ir a ver al cine porque son aburridas y más ahora que después de la pandemia te la ponen bien rápido en streaming en plataforma ese release day como que ese release window ha afectado sí vamos a dejarla ahí este sale el viernes vaya a ver tú tienes Netflix ¿verdad? vos estás pagando T-Mobile pero realmente como tienes Netflix véanla 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 Netflix y ya aprovechen esto nos pide semana mientras estamos limpiando la casa la ponen ahí claro que se echaba yo sé que todo el mundo va a Netflix y dice wow que veo yo te diría que si una parejita estaría por la verdad como un parejita porque yo sé que las parejitas como le va a gustar esa dinámica y como a ti te gustó el empower como nerd y yo pues el nerd que el flower yo creo que eso también funciona Anaira me pueden conseguir me pueden conseguir en todas las redes sociales como Anaira Isabel01 y en TikTok como Anaira Isabel y a ti Rafi ahí me pueden conseguir como R Media Villa en todas las redes sociales porque yo soy aburrido no tengo nada que decir y pues no tengo mucho que pensar tampoco este es rafimediavilla.com para mis entrevistas que típicamente la gente pregunta no quiero ver todo lo que está el criticólogo quiero ver todo lo tuyo pues está escrito rafimediavilla.com pero tienen que ir a criticólogo.com porque ahí están todas las noticias que tienen que ver con streaming que tienen que ver con cine que tienen que ver con autos que me monté en la rangel y te vas a vender pero ay sí está 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 ready está ready está ready está ready yo casi mira es que si me monté en esa rangel yo lo voy a dejar sin volver yo casi la parada te olvides de eso nada pendiente que típico2.com para todo eso que tenga que ver con auto con 3x móvil con gaming todo hasta ahí nos vemos en la emoción bye bye típico2.com